Y comienza Revista Colombia Afro TV. Nuestro tema hoy, Centro Cultural del Vallenato, Pros y Contas, un proyecto de obra en Valledupar que interesa a la Colombia vallenatera. Y nuestros invitados son Efraín Quintero, vicepresidente del Festival de la Leyenda Vallenata, Tomás Darío Gutiérrez, escritor y exdirector de Cultura de Valledupar, y Carlos César Silva, columnista y docente universitarios. Bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, pues muy contento de estar aquí en la revista Colombia Afro TV. Reciban ustedes un vallenatísimo saludo por parte nuestra de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata de nuestra región, de nuestra provincia. Buenas noches, un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por la invitación. Un saludo también al profesor Tomás Darío Gutiérrez y a Efraín, el mono Quintero. Gracias, buenas noches. Un abrazo, un afectuoso saludo a Vallenato. Todos nuestros oyentes, nuestros invitantes, lo mismo que los doctores Carlos Silva y Efraín Quintero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les agradecemos respuestas breves para que nos pueda alcanzar el tiempo. Cada uno va a tener de minuto y medio para responder. Ese es el orden en el cual cada uno va a responder. Primero Efraín, luego Tomás Darío y finalizamos con Carlos César. ¿Qué percepción tienen de la implementación del Plan de Salvaguardia el Vallenato como Patrimonio y Material de la Humanidad? Bueno, Nora, yo creo que el Plan de Salvaguardia es una maravillosa idea. Yo creo que en lo nuestro se volvió un saludo a la bandera porque los comités que se volvieron excluyentes, hubo poca participación en cuanto a los gestores culturales o personas vinculadas a la cultura que pudieran garantizar el desarrollo de los planes consignados por la UNESCO para la salvaguarda de la música tradicional del vallenato del Magdalena Grande. Indiscutiblemente que hay unos proyectos, hay unos anuncios muy importantes en materia de formación, de investigación, porque el vallenato actualmente se encuentra en riesgo. Nosotros todavía no somos, ¿cómo te diría?, patrimonio y material por lo mismo declarado. Entonces, tenemos dentro de ese plan una serie de eventos que son supremamente importantes y que lamentablemente no se han podido realizar. Vuelvo a interés que esos comités no han funcionado. Nosotros, con relación a la salvaguarda que nosotros tenemos en nuestra región, hay tres o cuatro cosas que se han hecho, pero en un alto porcentaje, yo diría que en un 90%, el plan especial de la salvaguarda, lo que está consignado en esos proyectos, no se ha realizado. Y eso realmente es preocupante, no solamente con el vallenato, sino con todos los planes de salvaguarda que tiene el país. Han resultado un saludo a la bandera porque además los comités se han apropiado, se han apropiado y no le han brindado ese espacio. Han sido incluyentes, excluyentes, exactamente, para no poder realizar ese tipo de cosas que van en beneficio de nuestra cultura. Efraín, gracias. Vamos con Tomás Darío. Bueno, si se esperaba que el plan de salvaguarda fuera implementado, puesto en práctica por un equipo específico, constituido por las mismas personas que hicieron la gestión para el reconocimiento, cualquiera podría estar frustrado. Yo debo comentar que yo no lo estoy. Mi percepción es muy particular en este sentido. Resulta que nosotros nos adelantamos 50 años al plan de salvaguarda. El festival de la leyenda vallenata en sí constituyó un plan de salvaguarda de nuestra cultura musical y eso se implementó 50 años antes del reconocimiento. Si no fuera por ese plan, el vallenato no estaría en nuestros planes, no estaría haciendo parte de nuestra identidad. Y eso fue vigoroso y altamente productivo. Luego, el resto correspondía no a un equipo de particulares, sino al Estado. Y yo pienso que el mayor déficit que teníamos, según los seis requisitos que establecen las normas internacionales para lograr estos fines, el más interesante, o por lo menos en el que nosotros teníamos el mayor déficit, era en materia de infraestructura. Hemos ganado terreno en los últimos cinco años, el terreno perdido durante por lo menos los últimos 30. porque siendo Valle del Parque una ciudad emblema de la cultura ante los ojos del país y del mundo, y que no tuviera ni siquiera una casa de la cultura, porque la que una vez tuvimos ya estaba realmente obsoleta, que no tuviera un auditorio con más de 250 personas, que no tuviera un museo, era grave. Para mí, hoy no sucede así. En los últimos cinco años hemos ganado suficiente terreno en ese campo. Gracias, Tomás Darío. Finalizamos con Carlos César. Bueno, en principio a mí me parece algo muy importante para el folclor vallenato, al menos desde la parte teórica y del planteamiento, pero también comparto la preocupación que no se esté desarrollando este plan de una buena forma, que no se esté desarrollando este plan a cabalidad. Pero además, compartiendo lo que han manifestado anteriormente, tanto Efraín como el profesor Tomás Darío, quiero agregar algo y es que como parte de una nueva generación, también estoy de acuerdo en que el vallenato debe conservar, sí, su esencia, debe conservar la estructura de su narración, la estructura poética, pero debe ir evolucionando en algunos aspectos porque los nuevos tiempos así lo implican. eso quiere decir que el vallenato debe conservar su origen, debe conservar sus partes fundamentales, pero no negarse a las transformaciones, no negarse a los cambios habituales. Lo que sí no compartimos es que el vallenato se ha utilizado de una forma vana para hacer expresiones que se anteponen a los grandes clásicos como los engendrados por el maestro Escalona o el maestro Leandro Díaz. El proyecto del Centro Cultural Vallenato en Valledupar con recursos de regalías del Cesar, ¿cómo concilia la salvaguardia del patrimonio con el turismo cultural? Bueno, yo creo que es importantísimo el Centro de la Cultura del Vallenato porque indiscutiblemente vamos a tener elementos como decía Tomás Darío, muy importantes para mostrar los museos, la Casa de la Cultura, el Parque de la Leyenda, que deben responder a procesos. Después hablaremos de eso. Pero sí me parece interesante que todos estos procesos van a permitir que la gente y el turismo además de la música nos metamos nosotros mucho más con el medio ambiente, con nuestros paisales, con el patrimonio por ejemplo gastronómico, el arquitectónico, que conozcan más a fondo nuestra cultura y eso nos va a permitir eso. Ahora, ¿cómo mostrarlo? Pues con eventos o con espacios culturales importantes donde la gente empiece a apropiarse de ellos y tenga realmente una respuesta como la que nosotros que estamos esperando que se dé aquí en el desarrollo de nuestra tierra. Sí. Para mí este centro yo lo asumo de manera casi personal porque yo sufrí en carne propia la falta de infraestructural que tenía mi amada ciudad. Tanto que a veces sentíamos cierta vergüenza que no teníamos hace cuatro o cinco años cultura. Yo lo acabo de decir y me he hecho de que tengamos cuatro o cinco auditorios de alrededor de mil sillas que no teníamos que tengamos una casa de la cultura absolutamente renovada y perfectamente dotada que tengamos una escuela tenemos varias escuelas de música entre ellas la Leonardo Gómez que tiene que alberga mil quinientos estudiantes más de treinta profesores de manera absolutamente gratuita. Todo esto cuando no se le llame llame así hace parte de un verdadero un gran plan de salvaguardia y como que la florecita que le faltaba al ramillete un centro cultural de esa magnitud además de auditorio tiene uno enorme para casi mil quinientas personas es un museo y es una cantidad de cosas al mismo tiempo el mono podría explicar el mono le decimos aquí al doctor Frank Quintero el que es arquitecto con una visión más detallada de lo que este complejo significa para para la ciudad y para la región que nos resuelve un problema casi moral que poseíamos que es que significa la el aprovechamiento del potencial cultural que es lo que han hecho todas las ciudades que han obtenido el reconocimiento que en Colombia solamente tienen cuatro entre ellas Valledupar de ciudad creativa de la música si vamos a hacer ciudad creativa de la música tenemos que tener seis elementos fundamentales permítanme hablar de tres sostenibilidad ambiental la estamos logrando así que hemos avanzado en este terreno movilidad hay problemas como en todas las ciudades pero nosotros somos hábiles en resolver nuestros problemas de movilidad estructura y oferta cultural ojo a eso no se puede pretender el desarrollo de la enorme potencialidad cultural que tiene Valledupar mientras no tengamos infraestructura idónea para este tipo de cosas cultural de la música de la música vallenata es su contenido y para nosotros poder hablar acerca de la salvaguarda del folclor de la música vallenata tenemos que saber a ciencia cierta qué va a haber en ese edificio hoy sabemos que va a haber un edificio enorme un edificio grande un edificio costoso un edificio que incluso puede llegar a ser bonito pero no sabemos qué va a haber por dentro es como una cabeza hueca una cabeza que por fuera se ve lo más hermoso posible pero por dentro no sabemos qué va a contener a mí se me ocurre que si a nosotros nos dijeran no es que dentro de ese edificio vamos a trasladar con todas las medidas y con el homenaje pertinente el museo del acordeón del maestro Beto Murgas yo me comienzo a hacer una imagen de lo que va a haber allí adentro pero es que hoy no nos han dicho nada se van a invertir más de 130 mil millones de pesos en esa obra y no sabemos si eso solamente abarca infraestructura o también contenido es que la obra no solamente debe abarcar un gran edificio lo que lleva por dentro es quizás igual o más costoso porque el contenido de una obra cultural demanda estudio investigación y además un gasto económico cuantioso muchas gracias les recordamos que tenemos ya minuto y medio para cada intervención en un plano hipotético e ideal ¿cómo podrían ser complementarios el centro cultural vallenato el parque de la leyenda vallenata y el escenario étnico folclórico y cultural del parque temático conceptual Alejandro Duran Duran Díaz en el municipio del paso que ordena la ley de honores a Alejandro Duran 1860 del 2017 bueno yo estoy completamente de acuerdo con Carlos César porque estoy de acuerdo porque todo esto debe responder a unos procesos y estos procesos como resultado deben dar procesos de formación de investigación y de proyección social aquí esto que me preguntas debería ser la respuesta de un plan de desarrollo integral de todo el departamento donde involucren no solamente lo que está sucediendo en el paso sino en todos los municipios y en todas las regiones de nuestro departamento esos planes de desarrollo cultural deben estar incertos y los alcaldes y las personas que nos gobiernan deben tener altos sentidos de pertenencia por la cultura cosa que no ha sucedido no ha sucedido entonces aquí Carlos y me refiero aquí porque si aparece el elefante blanco ¿de qué lo vamos a llenar? es como cuando se hace el coliseo y no hay jugadores y no hay ligas entonces ya dado esto nosotros tenemos ya de urgencia que crear los procesos ¿no? de formación de investigación de recuperar archivos de tener nosotros la conciencia clara para poder meter allá y que ese turismo cultural va a venir a inyectar a educarse a conocer a fondo la piel de nuestra cultura yo creo que esa es la razón más importante lo que sucede en el paso ojalá pudiera suceder en todos los municipios del departamento del Cesar en toda la provincia que nosotros estamos hablando un mismo lenguaje que es el lenguaje vallenato hemos comenzado con esos espacios el parque de la leyenda la casa de la cultura ahora el centro cultural que me parece un sueño de todos ya lo tenemos ahora lo que tenemos es que tratar de buscar la manera de invertir en lo que son en los planos para cumplir verdaderos procesos culturales bueno si se trata de las políticas culturales de un departamento como el nuestro simbolizado por la cultura desde antes de su nacimiento puesto que esta era una región que se miraba desde ese ángulo siempre se miró desde la prehispanidad y eso pienso yo el primer Salvador le llamó a la región Valle de Upar Upar era el rey el jerarca indígena máximo de una cultura que se extendía desde el río Magdalena hasta el centro de la Guajiga el Valle de Upar ese nombre tiene connotación cultural incuestionable y como tal se le llamó por todos los demás conquistadores durante 50 años fue mirada desde ese punto de vista ha habido muchos saltos y bajos a través de la historia pero llegó el siglo XX volvió a ser capital de un territorio como lo había sido casi una docena de veces en el siglo XIX se fomentó el festival de la leyenda vallenata y volvió a reivindicarse como lo que siempre ha sido el epicentro de una cultura ahora pensar en las infraestructuras culturales de todo el departamento como una organización que se integra el parque cultural que se gesta hoy a través de la de la gobernación la escuela Leonardo Gómez la casa en el aire el parque privado de 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 Beto Murga el parque de la vallenata bueno hay muchas cosas que mencionar que pasamos luego al paso con su evento como escenario como como su cultura integradora de la gran cultura vallenata podríamos mencionar también el monumental parque cultural que construyó recientemente el municipio de Becerril estamos pensando a nivel regional a nivel departamental en el fomento de la cultura en prepararnos para catapultar nuestros grandes valores culturales creo que vamos por buen camino muchas gracias Tomás Darío vamos con Carlos César recuerden que tenemos de minuto y medio para responder esta pregunta de alguna de alguna forma retrata la verdadera problemática a la cual me referí hace unos minutos y es que en el César se preocupan más por el cemento que por el contenido aquí se ha venido trabajando en infraestructura pero no hay una política pública que integre los diferentes espacios culturales que hoy tiene el departamento de hecho no hay una política pública seria para desarrollar las diferentes expresiones culturales estamos tan equivocados que todavía seguimos pensando que la cultura en el departamento del César se reduce a la música vallenata y nos olvidamos de expresiones como la tambor en tamalameque y otras expresiones musicales y culturales y artísticas que hay en la región entonces yo creo que la forma de integrar todas estas expresiones todos estos espacios es a través de una política pública que hoy no la tenemos y comenzar a entender que no bastan los edificios que no basta el cemento sino que hay que comenzar a generar unos puntos públicos que permitan el desarrollo de las habilidades artísticas y la salvaguarda de las diferentes expresiones culturales del departamento del César muchas gracias manteniendo el objetivo del vallenato de que otro modo podrían ser invertidos los 139 millones o una parte de ellos o no tienen observaciones al proyecto bueno los 139 mil millones de pesos ahí fueron conseguidos por la la regalía que más o menos es el 35% del dinero que maneja el departamento el otro 65% es de gestión yo diría Carlos Tomás se desinvertió en el cemento ahora tenemos nosotros ya teniendo ese espacio que me parece importantísimo empezar a construir una política pública y gastarnos ese mismo dinero haciendo gestión no solamente con el 35% sino con el 65% que la mayoría de ese dinero regresa nuevamente por falta de gestión de nuestro funcionario entonces si nosotros hablamos de emprendimiento y de actividades culturales que se puedan desarrollar vuelvo y digo es importante es importante que esa política pública cultural tenga una base en un plan de desarrollo ese plan de desarrollo cultural tiene que ser con adquisencia de los alcaldes con adquisencia del gobernador para que pueda funcionar y el mismo ministerio dentro de esos procesos real o se originen unos verdaderos resultados porque es que nosotros estamos viendo que los resultados no se están dando Tomás no se están dando en los procesos que nosotros llevamos quedan cortos ¿por qué? porque no hay un plan de acción no hay un seguimiento que nos permita a nosotros llegar a unos objetivos precisos en todas las áreas de la cultura yo quisiera hacer un aporte para regresarme a la primera a la primera pregunta es más se ha hecho más por fuera del plan de salvaguarda de lo que anunciaron en los comités por ejemplo la Universidad Popular del Cesar nosotros creamos la Escuela de Bellas Artes de Música con una plataforma única y exclusivamente basada en la música y en la música vallenata hemos hecho cosas la fundación del festival ha hecho una proyección social con niños pobres de más de 1.600 pelados que hoy en día están gozando de otra cosa entonces para mí eso es supremamente importante que todas esas instituciones han hecho y seguirán creciendo pero necesitamos Carlos de verdad y Tomás una verdadera política pública cultural para poder gozar de esos espacios bueno invertirlo en otras cosas o pensar que se cometió un error en la inversión yo no creo al contrario yo creo que estamos poniendo a paz y salvo con la necesidad de inversión cultural porque era que invertíamos en todo pero menos en la cultura yo no olvido una frase que le escuché a un secretario de Hacienda en un consejo de gobierno departamental hace 15, 20 años cuando decía que las cuestiones culturales eran y que todo lo que no produjera había que eliminarlo es un adefenso que dijo ese señor yo necesariamente protesté pero se invertía en casi todo pero menos en la cultura apenas ahora estamos creando conciencia de que hay que invertir en infraestructura cultural porque estábamos casi en cero entonces políticas culturales claro que hay están trazadas desde el nivel nacional la legislación cultural hoy en comparación con la que hace la de hace 20 años es fenomenal cada municipio debe tener un consejo municipal de cultura un comité de contribución para fiscal unos BIP como se crearon en el municipio de Valledupar un recurso mensual para gestores de la cultura el primer municipio de Colombia que los creó a pesar de que la ley lo había autorizado 20 años antes fue el municipio de Valledupar los beneficios económicos periódicos cerca de 200 gestores culturales del municipio de Valledupar reciben un pequeño auxilio de 250 mil pesos mensuales que a veces es mucho para esa gente que no tiene con qué comer o con qué comprar los insumos para su producción artesanal por ejemplo como sucede con los atanqueros entonces si hay políticas culturales pero reconozco que hay gente deficiente en la administración pública en las alcaldías que no tienen noción siquiera de lo que es política cultural hay alcaldes a los que usted le pregunta qué es un consejo municipal de cultura y no saben qué cuando es prioritario que lo hayan implementado hace mucho tiempo o un comité de contribución para fiscal que tiene que operar permanentemente porque repito si hay políticas culturales desde el nivel nacional irradiadas hacia cada sector del territorio nacional pero a veces hay deficiencia en la implementación de este tipo de políticas eso sí hay que reconocerlo bueno hay que dejar claro lo siguiente el departamento del cesar es es el tercer departamento más pobre de colombia de los 1100 habitantes que tienen 636 mil son pobres es decir el 58% y 271 mil es decir el 25% vive en la pobreza extrema si pudiéramos devolver el tiempo yo no hubiera invertido bajo el contexto en el que estamos ese montón de plata en esa hora yo hubiera cogido la mitad o más de la mitad de ese dinero y lo hubiese invertido en emprendimiento en educación en tecnología en agricultura en tecnificación del campo etcétera en diferentes factores que generaran trabajo que generaran desarrollo para combatir la pobreza y el otro restante del dinero lo hubiese invertido teniendo como primicia las distintas expresiones culturales lo hubiese apostado a un teatro para maderos que son los trabajadores del teatro en Valledupar lo hubiese apostado a que a que el museo de Beto Murga del cual me refería ahora se convirtiera en un espacio público con una buena edificación con un espacio bien bonito lo hubiese apostado a a un museo contemporáneo donde nuestros pintores nuestros escultores hubiesen podido hacer sus exposiciones nada de esos espacios hoy los tenemos y con esa plata hubiésemos podido apostarle a todo eso incluso hubiésemos podido crear una cinemateca que tampoco la tenemos pero hoy se le apostó a un solo proyecto y se olvidó en gran parte las necesidades que tienen los demás sectores culturales y las necesidades económicas y sociales que está padeciendo el departamento del Cesar bueno muchas gracias por esta conversación de interés público y aquí termina revista Colombia Afro TV nos conectamos nuevamente el próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche recuerden prevenir el contagio feliz noche a las 6 las 8 y a las 8 primero ¿Cuál es el doctor? m